Nos encontramos en el recinto de Aduana Interior Oruro a efectos de poder informar sobre el trabajo que ha desarrollado la Aduana Nacional durante el mes de agosto en lo que corresponde al comiso de vehículos indocumentados. Es así que durante este mes se han comisado 30 vehículos indocumentados, cuyo valor asciende a más de 5.9 millones de bolivianos. Este trabajo se ha desarrollado, ha sido encabezado por el Grupo Gría, por el personal militar y el COA, en coordinación, quienes han interceptado estos vehículos en diferentes carreteras alternativas a las poblaciones de La Joya, Popó, Vila Vila, Quillacas, Zabaya, Toledo, Machacamarca, Corque, Huanuni, Burguillos, Huachacalla, entre otras comunidades. En la mayoría estos vehículos han circulado, como les decíamos, por caminos alternos durante la madrugada y el personal aduanero utiliza el sistema de la ANH para poder identificar si las placas que utilizan han sido donadas y también se utiliza el sistema del FRBA para determinar si el chasis de estos vehículos se encuentran debidamente registrados. Entre los casos más relevantes que se tiene durante este mes de agosto, se encuentran los operativos realizados en la última quincena de este mes, donde en el camino a Oruro Potosí, cerca a Bichuloma, se ha logrado interceptar un vehículo, en cuyo interior se encontraban dos armas de fuego. Estos vehículos circulan, como les decíamos, en estas horas de la madrugada y lo que corresponde al personal de la Aduana Nacional, al Gupro Gría, es hacer la identificación y la verificación de este vehículo. Estas armas de fuego se encuentran dentro de un proceso, el cual está en investigación para poder determinar ya el destino final, que en este caso sería la entrega al Ministerio de Defensa. En el segundo caso, se tiene en la localidad de La Joya, donde se ha podido interceptar este camión que ustedes ven a mis espaldas, en donde se ha tenido mercancía indocumentada, mercancía prohibida. En realidad, son más de 200 pardos de ropa usada que tenía en su interior. Sin embargo, ya al hacer la verificación en estos sistemas que refería de manera precedente, se ha podido identificar también que este vehículo era indocumentado. Entonces, el trabajo que está realizando la Aduana Nacional realmente es arduo. Como ustedes han podido identificarse, hace la verificación en distintas localidades, en distintas comunidades, para poder identificar que estos vehículos estén circulando. Y se proceda, evidentemente, a su comiso, tal cual establece el artículo 181 del Código Tributario. Por último, corresponde informar que desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de la presente gestión, a nivel nacional, la aduana ha realizado más de 8.273 operativos con comiso de mercancía, cuyo valor asciende a más de 452 millones de bolivianos, de los cuales 111 millones de bolivianos corresponde al Departamento de Oruro.